Mucho bien, yo tuve ese tiempo para recuperarme, me quedé más o menos como 15 días ahí sin entrenar. Y ese tiempo fue bueno para volver ahí y estar metido en el juego. No, muy bien, muy bien, la verdad, muy relajado. Entré, creo que jugué pocos minutos, pero jugué bien y pude aportar con el equipo. Sí, creo, pero creo también que el equipo ya estaba aportando bien. Entonces, yo entré nuevo para llegar ahí. Tenemos el balón, como dice usted. Siempre cuando tenemos el balón somos fuertes. Entonces, en esos minutos de la mitad, creo que si tenemos el balón, el otro equipo sofre más. Bucaramanga es un buen equipo, tiene jugadores de calidad, principalmente 10, sabe jugar bien. Pero estamos trabajando para eso, para cualquiera, para Bucaramanga, nacional, no importa. Gracias. Gracias.